Llevamos aquí casi 15 minutos con el trailer aquí detenido. Vamos a ver qué tan difícil es que se haga una infracción. ¿Cuánto tiempo más? Estamos sobre Morelos, casi esquina con Isidro Favela. Es la policía de Toluca. Estamos aquí, estamos esperando a ver cuánto tiempo la oficial se dilata. Ya llevamos 15 minutos nosotros aquí. Estamos exactamente entre lo que viene siendo Morelos e Isidro Favela. Lamentablemente el trailer se dio la vuelta en un lugar prohibido. Díganme cuánto... Ya salió ahí el ticket, ya. Obviamente no, no se va a defender. Lo que estamos viendo aquí es de por qué se habían tardado tanto tiempo en imprimir la infracción. Le están dando doble infracción. El señor está indicando dónde viene la placa para que la puedan quitar porque la de enfrente no la pudieron quitar. Al parecer la placa viene allá arriba. Vamos a acercarnos, ¿no? Vamos ahora sí a acercarnos, creo que es Isidro Liker. Vamos a ver cómo podemos aquí apoyar. ¿Cómo estás, amigo? Buenas, buenas. Ya te la dejaron. Te dieron una vuelta en sentido... En un lugar que no podías, chinga. Tienes que tener cuidado aquí porque sobre esta no puede seguir circulando. Ahorita que salgas... Voy a Soriana nada más. A Soriana. Ah, ok, ok. Ahí con mucho cuidado. Aquí, aquí. Aquí, ya lo veo. ¿Qué pasa? ¿No pueden quitar la placa? No. Sí. ¿Tienen tornillo atrás? ¿Tienen tornillo atrás? Sí, sí, amigos, lamentablemente hoy los oficieros están haciendo muy bien su trabajo. Lamentablemente aquí el compañero, pues sí, se dio la vuelta en un lugar prohibido. Sí. Ah, yo soy Irving García, defensor de los derechos del pueblo. Los que luego los andamos ayudando ahí en... Pero sí, sí nos dimos cuenta que fue... No, no tengo nada que decir porque hay un disco... Sí. Claro, claro. No, y no hay que dejarse, recuerde que siempre hay que estar videograbando. La oficial sí se presentó con usted. ¿Placa? Este, también se le podría hacer la información por usted en este caso, para no retirar de la placa. Ya la imprimió. Ya la imprimió. Y ya la imprimió, sí. Claro. Ahí, uno de los compañeros que esté ahí auxiliando porque vayan a atropellar a alguien, no se ocupa tanto de policía para quitar una placa, ¿eh? Eso sí no. Ya está, se rompió ahí la... No vayan a romperlo más, ¿eh, oficial? No, no es para... Sí, pero hay que tener cuidado, o sea, el hecho de que quiten la placa no quiere decir que... Que se dañe... Que se dañe la propiedad, ¿vale? De hecho, las fotos que se toman en la impresión, me parece que ya fue a salir así como tal. Sí, sí, sí. No entiendo, también me diría, a ver qué, ya lo dañaste. Sí, sí, sí. Ahí se cayó una tuerquita abajo. ¿Y de dónde viene usted? De México. De México. De México, de Coreana. Oh, vale, vale. Y voy a Suriana. Pero voy aquí, voy a Sina-Catubeca. ¿Y no les dan un permiso, pues sí, para llegar aquí al Cedis de aquí? No, es que no tenemos permiso. Por donde circulamos, sí podemos circular. Ajá. Pero ahorita por el trafiquerío que hay, por los... De los doctores y de los... Ajá. Está... Todo está bloqueado por autobuses. Claro. No me pude meter por... Perdón. Está de 100 metros de Suriana. Aquí... Aquí... Y en aquella no puedo dar vuelta. Ajá. Porque habían vuelto. Pero cuando me di vuelta, la pensaba el de Dice. Hola. Hola. Con mucho cuidado, mi hermano. Vale. Así es, amigos. Pues esta vez, este... Pues no... No podemos hacer nada porque estaba haciendo bien la policía. Simplemente, pues recordarles que no se ocupan muchos policías para quitar una placa. Es lo único. Logan Salas, ¿nos vas a ayudar con el pago tú? Porque, pues bueno, entonces estamos aquí viendo... Recuerden que nosotros no defendemos lo indefendible. Yo soy Irving García. Si Dios el tiempo lo permite, nos seguimos viendo en las calles. Te invitamos a seguirnos en las redes del amigo Irving, al igual en Cadena Mexiquense. En los próximos días estaremos dando regalos a nuestros seguidores. ¿Ya nos sigues?